El moquillo es un virus que enferma a los caninos, transmitido por contacto directo o a través del aire. Actualmente estamos evidenciando el aumento en el número de casos de esta enfermedad y se plantea iniciar una alerta a la comunidad en cuanto a la sanidad animal. Y este virus ocasiona muchas manifestaciones clínicas en el animal. Entre ellas está la secreción de moco, la tos, inflamación de las vías respiratorias, también puede causar diarreas y en una forma muy grave puede dañar los nervios y el cerebro, causando síntomas nerviosos. Se estima que la mayor adquisición de perros se hace en las épocas decembrinas, los cuales muchas veces son traídos de lugares lejanos, transportando con ellos este tipo de virus. Medidas preventivas inicialmente serían no sacar a los cachorros que no han completado su esquema de vacunación, tampoco puede sacar a los caninos a lugares públicos o parques en donde puedan también ir animales callejeros que probablemente, muy probablemente no estén vacunados. Vacunar a todos los caninos y poner en vigencia el esquema de vacunación a aquellos que hayan que repetir las dosis. ¿Primeros signos clínicos del moquillo? Bueno, los primeros signos clínicos de la enfermedad serían la presentación de legaña de secreciones oculares y de moco, secreciones nasales. Estas secreciones tienden a ser de color verdoso, primero empiezan amarillas y después se tornan de color verdoso. Decaimiento, el animal aumenta la temperatura corporal, las orejitas se le ponen caliente o si se le mide la temperatura está por arriba de 39.3 grados centígrados. Si bien los cachorros y animales en edad adulta suelen verse más afectados con este, a cualquier canino independiente de la etapa de la vida en que se encuentre puede verse contagiado de esta peligrosa enfermedad.